Dice ahora Jacob Avinu, enseguida después de escuchar, que viene a estar con 400 hombres junto con él. Y tuvo mucho miedo de Jacob, y todavía su instinto es como que estaba alerta. ¿Qué quiere decir esto? Explica nuestro hajamín, temió a Jacob de que lo maten. Una persona escucha que el otro viene con 400 personas, tiene miedo de que lo maten. Tiene miedo de él matar. O sea, hay que lo maten y hay que él maten. La pregunta es obvia, ¿cómo puede ser que Jacob tenga miedo de que lo maten? Jacob Avinu, que acabó de escuchar, que lo va a cuidar en todos sus caminos, Martíja bajó la sortelejua, subotíja la damazot, que debió devolver a esta tierra. ¿Ahora tiene miedo? ¿Que falta de muná y vitajón? No. Sino que es una alerta que la persona siempre tiene que tener. A veces la persona tiene vitajón en Munán, en Kaos Urjú, 100%. Hasta Kaos Urjú vino y le dijo que va a salvarlo, que va a estar con él. Igual tiene que temer, porque tal vez el pecado provoca que esto que le aseguró para hola, no venga a caer, no se venga a cumplir. ¿Cuánto la persona tiene que tener este miedo constante? Esto es lo que se llama irat chamay. Irat chamay quiere decir temor de los cielos, que siempre una persona tal vez está en deuda. Como vemos en el rey David, que la demanaba cuenta, que una vez él entró al Betammerhatz, entró a donde estaban, digamos, las casas de baño antiguamente, y ahí de repente vio que estaba Arumina Mitzvot, estaba desnudo de las Mitzvot, y se puso con miedo David, y no solo con miedo, dijo, ¿Cómo puede ser? Voy a estar un momento sin cumplir el Mitzvot de Burabalán. De repente vio su Berit Milá, se puso Sameá, dijo, ahora tengo la Mitzvot conmigo, ¿a dónde voy? Está en mi cuerpo. Y ahí hizo el Mitzvot, la Mnatzéa, a la Sheminit. Este día octavo que se hace el Berit Milá, hay que hacer un Mitzvot, un cántico a Burabalán, porque nos acompaña la Mitzvot del Berit Milá. Aquí Jacob tenía miedo, y su Burabalán ya me salvó de la casa de Labán, Burabalán ya me dio tanta Baruj Hashem, tanta Berajá, tal vez tengo un pecado que va a provocar, que ahora venga mi hermano y me pueda exterminar. La persona siempre tiene que pensar así, cuando él quiere algo y no le sale, tiene que pensar en este sentido, tal vez le estoy hayaba a Kodos Barujú, yo le estoy obligado a Hashem, no me estoy comportando bien, y Burabalán se lo cubrió por ese lado. Esa es la mente nítida, la mente sana. Saber que todo lo que ha sacado su Harujú, o es para mi bien, o porque no me lo merezco, o porque hice algo que impide que caiga la Berajá. Cuando la persona tiene este pensamiento, ya es mi Burab, ya es bendecido. Y el pensamiento errado es, aquel que piensa que se lo merece todo, aquel que piensa que él es el Tzadik del Dor, y que él merece, porque escuchamos, yo hice esta mitzvá, la otra mitzvá, ¿cómo? Hoy fui al Kni, hoy puse el Tzadaká, y ahora me pasa esto, no es justo. Esto no es lo correcto, esto es errado. Lo que vos hiciste, que fuiste al Kni, pusiste el Tzadaká, con la Kabot, son mitzvot. Pero el Kabot, yo lo juro, no nos debe nada. Porque no sabemos las cuentas, no sabemos cuántas sabero tenemos, cuántas mitzvot. Entonces siempre tiene que estar con vayiraya, por este temor, que es sano, es sano, es puro. Perdón, dividió al pueblo que tiene, tanto el ganado, como el vacuno, como los camellos, en dos campamentos. Aquí vemos también, que Yaacó se está preparando, para la guerra, después va a ser tefilá, como vamos a ver ahora más adelante, y después se prepara también para dar regalos. Así que la persona tiene que prepararse, cuando enfrenta a un enemigo. La milhamá, la tefilá, le dorón. Nosotros estamos pasando una situación ahora, ¿no? Esta situación que estamos pasando, tenemos que aprender de la perashat, la shabuah. ¿Cómo comportarnos la milhamá? Pero la tefilá. Y le dorón, ¿qué es le dorón? ¿Qué le vas a dar? ¿Jamás le vas a dar matanot? No. Pero sí, dale a los que están en el frente, darles ánimo, darles regalos, darles, no solamente a ellos, a las familias. Yo estoy escuchando cosas, que son muy graves. A mí me llegan cosas muy graves, que la familia de los soldados, no tiene para comer, todos se ocupan de los soldados, los soldados, los soldados, los soldados, los soldados, los soldados, ¿y la familia qué? El marido no está haciendo trabajar, está haciendo la perashat. ¿Cómo se alimentan? ¿Entienden? Hay que ver siempre todo. Pero bueno, aquí, el dorón era para el enemigo, porque era uno, era el sap. Pero acá, nosotros tenemos esta obligación de estar atentos para que estos regalos que les lleguen, les den fuerza y ánimo para seguir en esta lucha, que es tan, tan difícil. Pero bueno, dice la Torah, ¿Por qué lo dividió en dos campamentos? ¿Por qué lo dividió en dos campamentos? Si va a venir el sap, y va a darle una paulada, a exterminar un campamento, y será el otro acampamento que va a sobrar para salvación. O sea, que nosotros siempre tenemos que tener este tipo de pensamiento, no solamente con relación a cuando hay una guerra, sino a cuando uno tiene que invertir dinero. No pongas todos los huevos, no saben, en una sola canasta. Tenés que dividir, porque si te perdés acá, tenés acá, pero si pones todos en una sola canasta, lo haces, uno pierde, pierde todo. Ok. Ahora sí, ahora viene la tefilá de Jacob. El Dios de mi padre Abraham, el Dios de mi padre Isaac. Hashem, a Omer Elay. Vos, misericordioso Dios, que me dijiste, volver a tu tierra, a tu patria, donde tú naciste, y te voy a hacer benevolente contigo. Pero ahora Katonti, Katonti, Mikola Hasadim, Mikola Emet, que de pequeño niño, 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 ese pequeño niño, de todos los favores, y de todas las bondades que vos, ¿quién? Me distes hasta ahora, dice Rashi, se aminoraron mis méritos, por las bondades y la verdad que hiciste conmigo. ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? La verdad es cuando se cumplen las promesas. Abraham le dijo que iba a tener una familia grande, y acá está, doce hijos, tenía once en la época, once, con Dinah doce, cuatro mujeres, Berajá, Uf, en lo que se llama la Parnasá, en lo que se llama la parte monetaria, entonces Katonti, tengo miedo por el Olam. Dice ahora, que vos me prometiste hasta ahora, me asusté con el pecado, y eso me va a provocar de ser entregue en la mano de Esar. Hacer así, ¿por qué? Dice ahora, explica. Con mi bastón, pasé el Jordán. Pero hasta ahí, tienes una maja no, y ahora, ¿qué tengo? Dos campamentos. Sigue hablando de la mano de mi hermano, del hermano de Esar. ¿Por qué dice así? ¿Por qué no dice miadahí Esar, o miadahí Esar? Dice Rashid Akadosh, miadahí, y se eno, 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 como hermano, sino se comporta conmigo como Esar, el perverso. Pero hay otra explicación. Nosotros tenemos que pedir todos los días que Borolam nos salve de los goyim cuando vienen como hermanos. Vení a mi fiesta, yo te invito, me caso, por favor, vení, vení, vamos a salir juntos. Cuando se hacen como hermanos, como amigos. O cuando se hacen como Esar, cuando salen con todo el odio, con toda la furia, como está pasando ahora, lamentablemente. De las dos situaciones hay que pedir a Borolam que a uno lo salve. Porque dice ahora en alusión a él, Yaacob, le tengo miedo que él venga y no solamente castigue a mí. Tal vez yo, puede ser que esté salvado porque me dice la btaja, pero las madres, los hijos, no tuvieron la btaja tuya, no tuvieron la promesa tuya. Entonces puede ser que Esar los mate. Pero está Marta, dice ahora, Yaacob, este, beti, bimaj. Y ahora viene la pregunta. Dice Yaacob, y vos dijiste que voy a ser benévolo contigo en demasía. Entonces, espere un poco, Yaacob, es una contradicción. Por un lado decís, tenés miedo. Por el otro lado, le estás cobrando, le estás exigiendo a su arujú. Entonces, ¿cómo es? La explicación es la siguiente. Vamos a terminar. que no se va a contar de tanta que va a ser. Eso es lo que tú me dijiste. Como diciendo, cumplí lo que tú dijiste. Nosotros sabemos que él había prometido sacar el ma'asé, el diezmo. Y sabemos lo que está escrito sobre el diezmo. Sobre el diezmo está escrito Barolam dice, vos me podés probar con el diezmo. Con ninguna mitzvá podés probar así. Por ejemplo, me acabé de colocar tefilín. No le puedo decir, Barolam, ahora que me acabé de colocar tefilín, pagame. Eso no se puede. Pero si saco el diezmo, sí. Le puedo decir, Barolam, saqué el diezmo, saqué el diezmo, me tenés que pagar con Berajá, con los negocios porque saqué el diezmo. Y vuelvo a repetir, el diezmo es el diezmo. No es ni once, ni nueve. Gané cien, saco diez. Gané ciento uno, tengo que hacer cuenta bien cuánto es el diezmo de ciento uno vírgula veintiocho. Así es el diezmo. No es el diezmo, más o menos, más o menos no, no tiene ese, vamos a decir, esa fuerza. Entonces, como él sí lo sacó, entonces ahora viene la exigencia. Me ataba mal, te ve, te ve, te ve más. Vos dijiste que al que que saca el diezmo, le vas a dar bonanza. Por eso que termina con eso, ya Cuba vino. Barujadona y le habla. Amén, ve, amén. No, no. No, no. No, no. No. No, no. Gracias.